Hola, buenos días, me gustaría presentaros mi programa, mi programa diario de ejercicios para evitar el dolor, el dolor de espalda, el dolor de la parte posterior. El primer ejercicio provoca el estiramiento de la parte anterior de la zona pectoral y de la zona glúteo mayor. El segundo ejercicio provoca la activación de la pared lateral de abdominal. El tercer ejercicio provoca el cuerpo y el estiramiento de la parte anterior de la zona glúteo mayor, minor, serratus, subclavius. El siguiente ejercicio muestra una estabilización de la columna con un estiramiento de la parte anterior pectoral mayor, pectoral menor, subclavio, con la consiguiente estabilización. El siguiente ejercicio es la repetición del segundo ejercicio con una activación de la pared lateral abdominal y de la parte posterior, estabilizando la cadena muscular espiral. En el siguiente ejercicio, con una estabilización de la columna, provocaremos una activación máxima. Estabilización del glúteo mayor y una relajación de la parte anterior de la musculatura del muslo. Estabilizo la columna vertebral, mi cuerpo, a través de la activación del músculo rector de la columna.